Ya la miraban los médicos, que no había nada que hacer, que Daniela iba a quedar con secuelas, que no iba a escuchar. Daniela es como decir el ídolo de todos. Yo soy Nicole Ramírez, soy bailarina de la generación del Raga para Cali Flow Latino, los del Rastastar. En esta, pues a ver, es difícil medirla, pero más o menos unos 50 kilómetros. Una actividad que se volvió bandera del Club Les Grim fue la Esgrima al Parque. Llevarla un poco más cerca de la comunidad, entendiendo que esta es una ciudad grande. Esto es tiempo real, de verdad. Gracias.